El alcalde de Tormolinos, Pedro Fernández Montes, asistía junto a otros ediles en la Diputación Provincial a la presentación de las cuatro etapas que discurrirán por tierras malagueñas. Una vez tenga lugar, el próximo 10 de enero, la presentación oficial de este gran evento deportivo en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos. Ante el propio primer edil tormolinense y sus homónimos del resto de las ciudades implicadas en el desarrollo de esta primera fase de la vuelta, el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, acompañado por el director general de la vuelta, Javier Guillén, explicó que la ruta tendrá cuatro etapas en la provincia de Málaga, incluida la salida de la carrera en Puerto Banús. La ronda española arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj en el término municipal de Marbella y, según explicó Elías Bendodo, el impacto económico en una ciudad con salida de etapa podría estimarse en 300.000 euros, siendo el lunes 17 de agosto cuando comience a llegar la expedición de la carrera. Por su parte, Javier Guillén valoró especialmente la imagen internacional de la Costa del Sol como reclamo para la carrera, sobre todo en 2015, cuando se cumplen 80 años de la primera edición. Para el director general de la vuelta, la calidad que busca la organización en su proyección internacional se encuentra sin duda en la Costa del Sol. Torremolinos, Málaga, Marbella, Estepona, Benahavís, Mijas, Alourín de la Torre, Antequera, Alora, Ardales y Valle de Abdalajís recibirán a las aproximadamente 2.500 personas que integran la caravana de la prueba, entre equipos, organización, auxiliares y seguridad y unos 300 periodistas de todo el mundo. El presidente de la Diputación Provincial significó que la segunda etapa de la carrera, que unirá Alourín de la Torre con el Caminito del Rey, terminará en este singular paraje del desfiladero de los Gaitanes que la Diputación tiene en rehabilitación para su puesta en servicio a principios del próximo año 2015. La tercera etapa partirá desde Mijas y tendrá final en Málaga capital, mientras que la cuarta saldrá de Estepona y abandonará la provincia hacia Vejer de la Frontera, tras cuatro jornadas que se podrán ver en directo a través de televisión en 178 países. Elías Bendodo remarcó también que la Vuelta Ciclista a España 2015 añade a su marca la referencia Costa del Sol Madrid para reforzar la promoción de la provincia. Pero la gran referencia inmediata de la Vuelta Ciclista a España 2015 será Torremolinos, ya que el próximo 10 de enero tendrá lugar en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias la gala de presentación oficial de la carrera en un acto que será emitido en directo por Televisión Española y en el transcurso del cual se conocerá la configuración definitiva de la prueba, número de etapas, características técnicas, llegadas y salidas en todas las ciudades o las fechas de descanso del pelotón. La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, también presente en el acto, aseguró que la prueba ciclista va a contribuir a poner aún más en valor esta zona de Andalucía y es una apuesta segura para promocionar el territorio en un producto de calidad como la Vuelta a España.